COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD Morelos es sede de un ejemplo de infraestructura de calidad en materia de salud. El Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana. Con una inversión de 818 millones de pesos, beneficiará a más de 649 mil personas. La mejor obra de celebrar la Revolución Mexicana es concretando sus ideales, haciéndolos obra concreta, como lo es este Hospital Centenario de la Revolución, que servirá a los morelenses. La obra que hoy inauguramos, por ejemplo, amplía las especialidades de más o menos, poco menos de 20, a casi 40 especialidades, lo que prácticamente duplica la capacidad de atención médica. El Hospital de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana, cuenta con 35 servicios de alta especialidad médica, entre las que destacan, por su alta tecnología, las áreas de oncología, radioterapia, cardiología, neurología pediátrica, medicina física y rehabilitación, además de varios servicios de punta. Considero que es un buen servicio, unas buenas instalaciones y apropiada para que gentes que vengan por cirugía, tienen un lugar muy bonito. Me parece excelente ahí, creo que el tiempo en el que nos están haciendo favor de atenderlos, es el mínimo. Las nuevas instalaciones cuentan con 200 camas equipadas con la más alta tecnología para el diagnóstico y el tratamiento de diversas enfermedades. Mi rehabilitación consiste en rayo láser, tuve un esguince en el tendón de Aquiles y compresas de agua caliente. Muy buenos, los aparatos están muy bien, equipo todo nuevo, la atención de los doctores es muy buena. La meta, cobertura universal de salud.